No es pa' toda la vida El virus este de los cojones no es pa' toda la vida Lleva siempre la mascarilla no es pa' toda la vida Que esté cerrada en la maegüe no es pa' toda la vida Vamos a ser optimistas por una vez no es pa' toda la vida A toda la gente del pesimismo Callarse ya y al director de la ONG lo mismo Callate ya que ya bastante lo hemos sufrido Ya lo verás como la vacuna está aquí ya mismo Siempre con precaución, alegría y prevención Va todos juntos, son compatibles las dos dos Ni una mala noticia en tu tablón Blonque de las malas noticias ya te hasta el coño Los rebrotes nos amenazan otra vez Todo el mundo está cagao, eso es así Hay gente muy pesimista, no quiere salir Que si nos vuelven a encerrarse con día feliz Que yo no quiero ese pesimismo Ay de verdad Que me tenéis y ya está lo mismo Ay de verdad Compartiendo un Facebook todos los domingos Nos van a encerrar Callarse a cojones tío bajarico Fernando Simón el loco No es pa' toda la vida El coronavirus asqueroso no es pa' toda la vida Lleva siempre la mascarilla no es pa' toda la vida Que esté cerrada en la maje web No es pa' toda la vida Vamos a ser optimistas por una vez